Este es un espacio dedicado al psicoanálisis. Cada semana conexiones en directo y en nuestro canal más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes lectura compartida de psicoanálisis, los martes es el tiempo de la poesía. Miércoles nuestra conexión en directo a las nueve de la noche hablamos de psicoanálisis y los jueves leemos a Freud. Suscríbete, si somos más, podemos ser mejores.